Muy buenas para todos aquellos amigos y amigas que nos ven desde el canal de Youtube Ya tocaba Coliseo, Coliseo del bueno Habían desactivado lo que viene a ser el Coliseo, ya por fin lo han vuelto a activar Lo único que solo se puede hacer es dos tiquesitos diarios Así que vamos a por ello Que mono tengo, que mono tengo de Coliseo, joder A ver, carta de cero por carta de cero y salte Oh, es que porcaría, ya me han jodido el bicho este Ya me han jodido al bicho este Me lo han jodido, de verdad De verdad, de verdad Vale, pues lo dejo así mejor Ya está, se queda de backline, pero a rentintín Lo voy a dejar backline a rentintín Vale, vamos al lío He dejado la carta final del saltito del tigre Porque así meto tau y el tau me lo quito con el veneniño Jugar a maestra, eh Bueno, 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 joder, este equipo. Vamos a comer pinto. ¿Qué vamos a comer pinto? ¿Cómo? Pinto. Pinto, pinto, pinto. Esto por aquí, esto por allá. Vamos a ver si quiere mientras. Darwin dice... ¿Qué pasa, Darwin? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Dice, hace falta de esos tiempos donde a la paz de Dios contaba. ¿Os acordáis de esa época? No me pude quitar la puta canción de Shakira en un mentero, eh. Puto a la paz de Dios, era mi moderador. ¿Quién es él? No, el que ha nombrado. Y cantó la de Shakira. Hicimos un reto. Y se puso a cantar de Shakira, Amila, 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 Amila. Hoy que pechado que nos pegamos, Dios mío. Fue buenísimo. Fue tremendo. Darwin dice todo bien. Rato sin verte en vivo. A disfrutar un rato. ¡Vamos a disfrutar, Mariway! Se queda en estado Slug y se muere. ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Mierda! Todas las cartas con el Sunerman del medio, tío. Me va a chupar energía. ¡No! No quiero que me chupe esa energía. Estoy deshidratado hoy, chicos. Hacía tiempo que mi meao no era traslúcido. Así que... ¡Necesito hidratarme! ¡Necesito hidratarme! Ya no recordaba que el meao salía amarillo, macho. Un poquillo amarillo, sí. Es raro que sí. Yo siempre meo traslúcido. Yo no entiendo. Pero que me siento deshidratado. Eso es porque el cuerpo dice que está deshidratado. Deshidratación. El otro día me vi tres botellas. ¿Tres botellas? Sí, sí. Encima me pegué. Tengo cuatro horas hablando. Estaba que no vea. Estaba que no vea. ¡Uf! Me falta. ¿Por qué me falta el aliento? Las puertas, las ganas. Nene, ni no, ni no, ni no, ni no. Nada me va a pasar el turno el cabrón. Como pasa, tú no te follo el otro del bicho delante. Así te son las cosas y te la he contado. Ya está. Sí, sabía que ibas a hacer eso. ¡Veniño! ¡Dush! ¡Cabezasinho! ¡Dush! ¡Se queda con 299! ¡Cabezazo 1! ¡Cabezazo 2! ¡Cabezazo! ¿Por qué pegan los cabezazos sin ganas, hijo de Perry? Bueno, menos mal que tiene el veneno. ¡Está tú calculado! ¡Ja, ja, 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 ja! En verdad va a morir mi bicho, pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Tenía que desimular la desesperación. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¡Colita, colita! Estoy jodido, marico. Estoy jodido, marico. Voy a hacerlo así. ¿Va a pasar? No, no creo que pase el turno. ¡Bien, bien, bien! ¡Me pega con 2 el subnormal! ¡Vamos! ¡Se muere con el veneno! ¡¡SURNORMAL! ¡Me tienes que haber pegado con una, tontito! Así te quedas vivo y pierdo todo el combo de 4 cartas. ¡Eres un puto malito! ¡Por eso vas a perder! ¡Va a sacar...! Bueno, también no. Todavía no. ¡Sí, José, ya es tuyo! ¡Mátale con el de atrás! ¡Venga! ¡Gracias por decirme esa info! No había caído en ella. Así que pim, pam, pum, 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 pero... Le tenemos que romper el orto. Se va con unos 110 de defensa. Está Barry Knight. Cerramos el orto. ¡No, José, no cierre que está muerto! ¡No lo has defendido! ¡Cierto es! ¡He ido! ¡Me la he jugado a que lo mato en este turno! Así que, bocadito, cabezazo, cabezazo y saltito del tigre. ¡Oh! ¡Very nice! ¡Primera partida! ¡Primera! ¡Victoria! ¡Eh! ¡Te creí que iba a decir otra cosa! ¿No? ¡No! ¡Que debes desmotizar el vídeo! ¡Ya no sé ni hablar! ¡Me desmonetizan el vídeo! ¡No! ¡No, no! ¡Aquí somos, a partir de ahora, chicos formales! ¡Aquí nada de mal hablar! ¡Nada! ¡Cinco minutos más tarde! ¡¡¡Hijodela! ¡Jejejejeje! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! Un plático dice... ¿Qué dice José Línea? ¿Qué dice un plático? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Y yo que me alegro. No sé si dejaré la concha de la lora, eh. Estoy... El María que vive adentro es... Mano de santo. Pero es que la concha de la lora me vale hasta de backline, tío. Y no tengo un buen backline Joder, chicos Decirme concha de la lora O María que vi para adentro José, María que vi para adentro siempre Nada, ya lo han dicho Es que la concha de... Venga, María que vi para adentro Pero por vosotros, por vosotros Confío, confío en el María que vi para adentro A ver qué pasa A ver si uno hace una parterita de esta guapa No, Dios, qué equipo están entrando aquí en el Coliseu Mi nombre comenzó el Coliseu ¡Comenzó el Coliseu! ¿Qué te pasa hoy, José? No sé, estoy un poco retrasado Eres un dragón Ay, Dios mío Tengo miedo Tengo miedo Nada, paso el turno Si quieres matarme, mátame No da igual Me da igual Me jubilo Esta la doy por perdida, chicos Está la cosa fea, ¿eh? Ok, me hace un María que vi para adentro ¡Oh! Gracias, un normal Este bicho ya no le vas a pegar más en toda la partida ¡Inútil! Bueno, a ver Tiene cuatro energías Pim, pam, porrum, pum Me voy a gastar Nimo Por de esto Es que me gustaría hacerle el maré que vi para adentro No quiero pegar de verdad Tío Pero es que si no le pego No voy a poder pegar más Así que voy a hacer eso Voy a hacer esto Otro Ocho Nueve No puedo hacer eso Estos son ¡No! Tengo que gastarme una Joder, marico Ay, chicos ¿Qué hacemos? No sé qué hacer Hay dos no Hay dos no Tengo que gastar una energía más El bocado Venga Joder, energía con este Pum Golpe Ya tengo seis Siete y ocho Pum Bueno Me pongo ahí, punga Siete y ocho Y listo Joder, que no me ha tocado ninguna carta con el delante Tío, el delante es retal ¿Ves? No sé qué hacer No sé qué hacer No, 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 no No sé qué hacer No, 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 no Lo sé No, 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 no No sé qué hacer No, 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 no Voy a tener que hacer eso Por gastarme energía No por otra cosa El cabrón este va a morir seguro Me va a matar con el pollo A top Así que nada Solo esto Bueno, si el pollo me pega Lo mismo tira el huevo Pero me da igual Voy a hacer así solo Solo eso Solo eso Por si tira el huevo Dejalo con mitad de vida Para decirle Y más que nada Porque tengo diez energías Lo cual Me sobra energía Ahora mismo Tengo Voy a tener diez Y el tú lo siguiente Ahí viene Bien, me va a matar Sabía que venía con cuatro cartas Y también sabía que se iba a tirar el huevo Vení nice Me tira la cacota Bien Se queda con tres energías Y ahora tú y yo No sé qué hacer tío Que con eso no mato al cabrón ese Bueno, a ver si tira el huevo otra vez Tírame el huevo, venga, venga Tírame el huevo, tírame el huevo, tírame el huevo Tírame el huevo, no seas malo, tíralo Por fin, venga, enróllate ¿Quieres que te mate al pájaro? Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos Tira el huevo Tira el huevo No, pásate uno por el bocadito Aún le meto un golpe a su fuertote Se queda a punto caramelo y me curo en su puta cara Con el bichito este Ok, pues ahora me tengo que quitar El de buffo ese Lo que voy a hacer es meterle un doble veneno Para que se muera No, no puedo hacer eso No puedo hacer eso, marico No, no, no No, 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 no puedo Tengo que gastarme esto por cojones Esto por cojones Y por si la mosca, esto Oh my goodness Oh my goodness Y un doble cabezazo No Bocadito para curarme lo que me queda Y esto Esa sería la play Vale, perfecto Me rompe el escudo como queríamos Me da una cartita Veneno Me quito eso En verdad veneno no era necesario Pero bueno, soy un poco retar Bocadito me curo Un cabezazo Nada Y Uyuyuyo que me mata Cierra el otro No critico, por favor Bien Bien Bien, no critico Oh my goodness Tengo mi miedo Mi miedo Mi miedo Tengo mi miedo Mi miedo Mi miedo Dios mío De mi corazón Chicos Tengo miedo Tengo miedo, marico Oh my goodness Oh my goodness Ayayayau Ayayau 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 Me la juego Te meto hasta los huevos Ceremos el orto Aguanto, aguanto No critico Me he quedado tuneado Me he quedado en esto Pero Si es que no apunto El caramelo Fotosíntesis Cabezazo 1 Cabezazo 2 Si es que acabes la de 1 Para dormir Oh my goodness Que cachondo me he puesto Joséle Pero no has ganado Ya, ya lo sé Pero Y lo bien que ha salido Ha salido A pedir de boca Ahora solo me podría matar El puto pollo Si me llega a tocar aquí Una defensa más Lo podría matar Tío Que putada Que putada Estoy jodido Me va a tirar dos cartas Mínimo Me he perdido Tiene las cartas cero Nah Se acabó chicos Se acabó Guayau Guayau Voy a hacer eso Para obligarlo A tirarme dos cartas Por cojones Bien Me da otra cartita Ay me la da Que se muere La madre que me pare Pues Vamos Con Con todo Mi amor Mi amor Que vamos Con todo Y me mató Casi tío Casi ganamos Joder Ay con lo bien Que me ha salido Con lo bien Que me había salido Hola cari Hola Quiero decir Que no se ha escuchado El lentejo Fergio Hola cari Bueno pues No han roto El orto No pasa nada No personera No personera Vale ponemos esto Por aquí Y oh my Durnes Que Que asco 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 Por que No puede ser Me voy a dejar De eso Que no se Que hacer Ya me han Jodido Bicho Es Eche la Mierda Macho En arena Estamos usando El de ver Veneno Ayer subimos 450 copas Más o menos Y en un ratito Como el que no quiere La cosa Así que No puedo pegar Tengo que pegar Con este Si usa el pescado Pues nada Vamos Crítico Toma perro 178 Para ese orto Bocadito Ponte 120 De defensa Con la plantita Que vas a comer Me quiero curar No te voy a dejar Perra No te pienso Dejar curarte Pero por qué Porque no Porque si no me ganas Y no queremos Que me ganes No 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 Se pone 82 De defensa Me da con la colita Tiki 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 taka Me cubro todo Con la defensa Bocadito Espera que no he terminado Cabezazo 1 Cabezazo 2 A tu puta casa Y a dormir Jugada maestra Very nice Joder Very 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 nice Very nice Very 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 nice Very 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 nice Que toca ahora José de pasturno Pasturno My friend Y ahora sería un María María Que voy para adentro María 1 2 3 Un pasito para adelante María 1 2 3 No sé si pasa de nuevo Pasa de nuevo Turno José Seguro Gracias por el follow Nombre Tundrate Bienvenido a la familia Bueno 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 ¿Cómo lo hacemos? No sé si pasar Me voy a gastar solo una energía En verdad Sí 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 Lo hago Lo hago Me va Dios mío De mi corazón Pim pam Pum pam Cerramos el orto Cerramos el orto Está cerrado Está cerradísimo Cerradísimo María Que voy para adentro Bumba Le doy con la colita Genero una de la energía Que me ha gastado Y Esto para tu culito Peludo Le hemos quitado un 15% Está bien Está bien Era necesario Era necesario Vale Ahora la cosa está complicada No lo siguiente Él tiene más energía Que yo Y su backline Gana mi backline Así que Estamos joditos Marico Tenemos que ganar Energías como sea Y como se gana Energías como sea José L Pues la sacamos De las piedras ¿Cómo la sacamos? Pues mira Tiramos esto por aquí Sería un guruguru 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 Pues nada Pues con eso Con eso Y un bizcocho El bicho ese Tiene que comer pito Hoy a las 8 Así que sería Beneniño Beneniño Me quito No solo uno Un beneniño Para quitarme de un bufo Y ya está Como pase turno Me reviento Oh Me acabo de poner Cachonda Como una perra Mira Shuriken Pum Genero energía Genero energía ¿Cómo? ¿Por qué no genera energía esta mierda? ¿Han cambiado eso? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Han cambiado el shuriken? No me jodas Genera una energía Si Si el enemigo tiene un bufo ¿No? Tenía el bufo De la puta Chicos ¿Qué acaba de pasar? Yo quería sacar energía De las piedras Y no hemos sacado Ni carbón No hemos sacado Ni carbón ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo no En serio Que tenía que haber ganado Dos putas energías por la cara Ahora que pone bufo De bufo Da igual Con de bufo Ya tiene el veneno Y bufo Tenía la La velocidad Se ha bugueado Se ha bugueado Yo tenía que tener Dos energías más Ahora me toca llorar ¿Llorar? Llorar Se ha dicho Si hay que llorar Se llora Llorar no está mal Lo malo es que te vean Nada Se cura mi puta cara Pimpam Genera dos energías Me acaba de dejar que mate Porque la mierda esta Se ha bugueado Qué puta mierda Tío Que me coman los huevos Por debajo del culo Tío No puede ser No, no, no No, no, no Si es no, no, no No Joder Venga va A ver Tiene la bota Tiene la puta bota Como no genera energía Me enfado Churgu Energía No genera energía Está bugueado ¿Qué ha pasado? No funciona la Ha pasado ya dos veces Me he puesto esta carta Simplemente porque genera Una puta energía Y no me está generando nada No me está dando ni la gracia Joder Porca miseria Y encima el segundo Más grande Este es más rápido que yo Lo que quiere decir Que voy a comer pito Ay, ay, ay Güey Ay, ay, ay No sé si pasa turno Tío Pero que como pase turno Y me robe Y joder Y si hago esto Y me intenta robar Lo mismo si me mata igualmente Ay, estoy jodido Tío Pase lo que pase Estoy jodido No, voy a pasar turno Tío Me va a robar una Ay, no me hubiera matado Tío Se ha guardado una energía El cedo asqueroso Y me chupa una Y me mata No, no, no Tremenda jugada Será jugada Y la ha salido Como La ha salido de fucking mother Oh my goodness Y encima lo peor Que ahora me puede dejar slow Necesito tirar mínimo Una cabeza de esta O sea, una espalda Tengo que sobrevivir un turno Si sobrevivo este turno Gano Pero si me hace cabeza, cabeza Culo, culo Estoy jodido Venga, me la juego Me la juego A que aguanto Ay, te pone 200 defensas Eso es bueno Eso es que ha tirado doble reflej Cerramos el orto Le ponemos veneno por 4 Pum Me reflejo Hoy solo uno No crítico Por favor Cerramos el orto Está cerrado Está cerrado Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Uno Uno de vida Uno de vida Ay, marico Ay, marico Que me da algo Me viene marico En el reflejo Ay, marico Ay, marico Que viene ¡Ay, ay, ay! ¡Socorro, chicos! ¡No! Me voy a matar con el reflejo ¡No puede ser! ¡No, tío! ¡Lo bonito que aquí ha quedado! ¡One de vida! ¡A one point! ¡A one point! ¡Dude to the HP! ¡Oh, my goodness! ¡Vamos a darle! ¡Le meto venen niño! ¡No te mueras! ¡Aguanta! 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 ¡Bocadito! ¡Uh, uh, uh! ¡Me rompo el escudo! ¡Me rompo un poquito más! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Aaah! ¡Siii! ¡Joder! ¡Me rompo una herida! ¡Oh, my God! ¡Uh! 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 ¡Qué calor! ¡Siento aquí abajo, cariño! ¡No me puedo levantar! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué reviento la mesa! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Qué calor! ¡Ah! 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 ¡Me voy al baño! ¡Ahora vengo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oy, oy, oy! ¡Lo estamos dando! ¡Lo estamos regalando! ¡Qué pedazo de partida! ¡Déjate un like! ¡Suscríbete si no estás suscribiendo! ¡Joder! ¡Que es gratis! ¿Sabéis lo que no es gratis? La suscripción. Sientas en Twitch. ¡Déjate una, hombre! ¿Qué tengo que comer? Arroz. Venga, vamos a ver. ¿Quién dice? Sacando el moro interior. Sacando el fuá. Sacando el fuá. No se deje de arroz. Las pelotitas y el esto. Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Una mirada Qué backline más feo se me ha quedado, tío Oh my goodness Es más feo que un coche por debajo Dios mío, es más feo que María cuando se despierta a las 8 No, cariño, tú eres hermosa Qué quiero Cómo no me hiciste ya ser mi orango Bueno, a ver Pues sería un pasturno, básicamente Que haga lo que tenga que hacer Sería un pasturno, que aparte está de chino al fracaso Si la mierda está generada de energía Pero es que ni genera energía tampoco, tío El chico dio marico El chico dio marico Saluditos, Carlos Pacheco Pero es que se va a morir, cabrón, este es impegable Deja que me rompa los hortos, venga, ahí lo tienes ¡Ay, que mío! ¿Qué viene? ¡Ay, que mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh my god! ¡Me está cura mucho muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¿Cómo la bandera que está punterando de caos? No, me lo bandera, no me lo vamos a dejar ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo que gastar mi energía por la cara Es que tengo que gastarme mínimo una ¡Vamos, vete! ¡Me alegro, reírse, bueno, caroño! ¡Ay, Dios mío, mi corazón! Bueno, vamos a dejarlo chuneado ¡Con nada, toma! ¡Me aguanto! ¡Estoy todo loco! A tu puta casa, no, muerto Cabezazo Que feliz mariego un poco, eh Bueno, llegó el momento De la verdad, él tiene Tres Axis, yo tengo dos Él tiene cinco energías Yo tengo diez Eso quiere decir que la tiene más grande Sí, la tengo más grande, pero Tengo un bichito menos Así que no sé cómo vamos a hacerlo, chicos A ver, hay que calcular bien las cosas Seguramente me dejes feas ¿Y entonces qué pasa, José? Pues tocará decir, tengo miedo No sé qué hacer, de verdad, te lo juro Pasa turno, él pasa turno seguro Bien Me lo reviento Bueno, ya estamos en empate Lo único que se ha quedado con estado de ¿Eh? Es la... ¿Ahora qué hacemos? Buena pregunta, Manuel Ahora lo que tendríamos que hacer Es hacer las 3.40 ¿Y qué son las 3.40? Pues más allá de las 3.39 Lo que viene a ser pegar esta cartita Cerrar el hortito como si no hubiera mañana Pegamos con esto Churiken Chupa, chupa Se puede, se puede, se puede Confío, confío, confío Cierra el horto Uy, 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 eso me va a doler No critico, por favor 295 Paseo horto Se me muere, se me muere No, se murió Se murió, se murió Se, 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 se murió Perdí 4 energías como un auténtico retarde Y la posibilidad de ganar Se fue por el desagüe Es lo que opino de esta partida de mierda Joder, tío Qué puta mierda Qué asco, macho Qué porquería, tío Qué porquería Voy a comer pito No quiero comer pito No, 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 no Y encima ahora me deja doble de veneno Oh my goodness Oh my goodness Y encima me deja cear Algo más Algo más Diosito ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Deja de enfocarte en mí Hay mucha gente en este mundo Dios mío de corazón Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Joder Qué cosa más injusta Joder Nada Veneno por uno Pum Veneno por dos Pan Fotosíntesis Me curo en tu puta cara Bocaíto la oreja Confiamos en nuestro bicho troll Confiemos Confiemos Con, 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 con Con, 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 confiemos No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, no Dame una mirada Le meto chucucha Venga, vamos Confío 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 en mi bicho José L Impossible Él tiene cuatro energías Doce cartas Te va a meter hasta la... Ya, ya lo sé Está complicado Me deja seis de veneno Y me vuelve a dejar confiar de nuevo Hijo del perrilla Fallo la primera Fallo la segunda El mundo El mundo está contra mí Pero mi bicho Sigue ahí Fotosíntesis Sigue ahí luchando como un campeón Ay, 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 ay No se rinde Eso significa que tiene las pelotas más grandes que mi abuelo Así que Vamos Vamos con todo Vamos con todo Ja, 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 ja Vene niño Vene niño Vene niño No, vene niño no Guruguru Vene niño Boca niño ¿Qué pasa, bro? Pues ya voy mejor, tío Es verdad que a veces me siento lo punzoncillo Pero ya voy mejor, macho Gracias por preguntar Nada, cerramos el orto Me vuelve a dejar fear Qué hijo de la grandísima perra No puede ser, tío No puede ser otra vez me deja confiar Demone ni Patrick Las madre que te parió, marico Las madre que te parió Fallo la primera Fallo la segunda A bocao Y pum Veneno Rayo fulminador Se quita No sé qué hacer No sé qué hacer Dios ¿Qué hago? ¿Qué hago, marico? ¿Qué hago, marico? Me lo gasto todo Me lo gasto todo Me da igual, estito loco Estito puto loco Fotosíntesis Fotosíntesis Me curo entero Rayo fulminador Ay, Dios mío Ya me he cargado uno Ya me he cargado uno Dios mío de mi corazón Ah, que alguien me pellizque los pezones Que alguien me pellizque los pezones ¿Cómo lo hacemos ahora, José? Ahora simplemente es un guachu, guachu, guachu ¿Qué? No me entero de nada No hace falta que te entere, tranquilo Ahí voy Ahí voy Hay que ganamos No me digas cómo ganemos Esto me pongo cachondo como una perra loca Ay, 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 ay Ay, 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 ay Tengo ocho etiquetas de veneno José, le recuérdalo Ya lo sé, lo sé No me lo recuerdes Pin, pan Se cura en mi puta cara Uy, 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 uy Saltito del tigre Fotosíntesis en su puta cara Lo dejo tuneado Lo dejo tuneado Rayo fulminador A 110 de vida Uy, 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 uy Dios mío Fotosíntesis Veneno Bocadito Me muero, me muero No aguanto tanto No aguanto tanto Aguanta, chiquitín No puedo Tengo mucho veneno Si no he llegado a tener tanto veneno Me hacía el dos contra uno Ay, marico Es que me ha dejado dos No, dos No, me ha dejado tres veces con FEAR He perdido seis puta energías Como un auténtico retrasado 25 de oro Se nota que estábamos un poquito Lo que viene a ser oxidado Así que, amigo Amiga de YouTube No hemos podido ganar muchas más Pero por lo menos ha sido divertido Deja de un like Comenta y esas cosas Que se dicen por aquí Si me ha dejado No, 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 chiquitín